Siguiendo con vuestras peticiones, voy a hacer una meditación guiada para hacernos un autotratamiento de Reiki de alrededor de 5 minutos. Las personas que no están iniciadas en Reiki también la podéis hacer con nosotros. Y bueno, mi nombre es Susana García, soy maestra de Reiki y de registros akásicos y te invito a suscribirte si todavía no lo has hecho porque yo toda la semana suelo subir un vídeo de Reiki o de registros akásicos. Y también estoy en Instagram, me puedes buscar allí como yo soy Susana García. Y bien, vamos a comenzar con la meditación. Nos ponemos con los ojos cerrados o semicerrados para no quedarnos dormidos. La espalda recta, los pies apoyados en el suelo y las manos en el regazo para las personas que no están iniciadas en Reiki o que no les apetezca hacerse autotratamiento de Reiki. Y los que están iniciados en Reiki, simplemente con poner la intención de voy a hacer una meditación Reiki o me voy a dar Reiki, ya es suficiente. Quien quiera puede dibujarse los símbolos en las manos si estás iniciado en segundo o tercer nivel de Reiki. o también simplemente los trazamos en el aire Chokurrei, 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 me lo llevo al corazón el Seijekí Seijekí, 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 Seijekí me lo llevo al corazón el Honsa Se Sonem Honsa Se Sonem, Honsa Se Sonem, Honsa Se Sonem y el Daikomyo Si estáis iniciados en tercer nivel de Reiki Daikomyo, Daikomyo, Daikomyo y me lo llevo al corazón y voy a comenzar con la primera postura de Reiki en el Chakra Corona y voy a sentir como la energía Reiki fluye por mi Chakra Corona eliminando cualquier bloqueo que me impida conectar con mi yo superior o con mis guías si no estás iniciado en Reiki si no estás iniciado en Reiki simplemente siente una luz blanca en tu Chakra Corona que te va eliminando cualquier bloqueo que te impida conectar con tu yo superior o con tus guías y pasamos a la segunda postura si te quieres quedar más tiempo en ese tipo de Chakras también que puede ser poniendo las manos en tu tercer ojo por delante o por detrás en el canal de la conciencia como más cómodo o cómoda estés y vas a sentir como la energía Reiki va limpiando y eliminando cualquier bloqueo que te impida tener claridad mental que te haga pensar aceleradamente la energía Reiki te va a dar calma de pensamientos y claridad mental si quieres puedes visualizar pero tampoco es necesario una luz violeta que te está limpiando ese Chakra y la energía Reiki desplaza cualquier energía estancada que te genera bloqueos y la sustituye por energía de muy alta vibración y pasamos al Chakra Garganta sintiendo como la energía Reiki elimina cualquier bloqueo que te impida comunicar que te impida ser auténtico o auténtica siente como tus cuerdas vocales descansan si quieres visualizar si quieres pues visualizar un color turquesa siente como la garganta siente como la garganta se te relaja y la energía Reiki va limpiando y sustituyendo la energía estancada y pasamos al Chakra Corazón sintiendo como la energía Reiki sintiendo como la energía Reiki elimina cualquier bloqueo generado por cualquier disgusto por mi falta de autoestima siente como tienes paz en el corazón y ahora ya tienes más relajado el Chakra Corona la cabeza la cabeza la garganta y el corazón sientes muchísima paz la energía Reiki te baja por los brazos y te llena cualquier célula y sigue bajando hacia el plexo solar y me pongo las manos en el plexo solar dando energía Reiki si se me ha generado algún nudo en el estómago por los miedos preocupaciones por darle vueltas a la cabeza siente como el Reiki va deshaciendo ese nudo voy a ver voy a visualizar que tengo un sol de color amarillo en el plexo solar muy brillante que es la energía que me está limpiando ese Chakra y siente como cada vez te encuentras con un nivel de vibración más alto y más relajado o relajado y del plexo solar bajo las manos al segundo Chakra que está a unos 4 centímetros por debajo del ombligo pongo las manos en la tripa y siento como la energía Reiki fluye en esa zona eliminando cualquier bloqueo que dificulta mi creatividad puedo visualizar un sol de color naranja que me llena que me llena toda esa zona y sigue actuando y la energía Reiki va eliminando ese bloqueo y transmutando la energía más densa energía de más alta vibración finalmente bajo las manos al Chakra Raíz donde el Reiki me ayuda a eliminar cualquier bloqueo en el plano material y puedo visualizar que tengo una pelota roja una bola roja brillante en la base de la columna vertebral y la energía Reiki me baja por los muslos por las pantorrillas llegando a la punta de los dedos de mis pies y siente como te encuentras más relajado o relajada si quieres puedes meditar en los cinco principios de Reiki para que te salgan automáticamente solo por hoy no me enfadaré solo por hoy no me preocuparé solo por hoy seré agradecido por mis muchas bendiciones solo por hoy seré amable con los demás comenzando por mí mismo o mí misma y solo por hoy trabajaré honradamente y poco a poco voy conectando con mi cuerpo con el lugar donde estás y cuando te sientas preparado o preparada puedes abrir los ojos y bueno espero que os haya gustado el vídeo si es así os invito a compartirlo con personas que les pueda ayudar y abajo en la descripción te dejo otro vídeo donde aclaro seis preguntas más súper importantes para tu práctica de Reiki te mando un abrazo lleno de energía Reiki un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.